Entonces, entro de una vez con Don Mel y Don Mercedes. La ley actual establece el robo de ganado y de animales en la República Dominicana. Ahora bien, la sanción tipificada es de tipo correcional. Es por ello que los jueces en la fase primaria del proceso se limitan a imponer como medida de corrección una garantía económica o la presentación periódica. Y esto lo celebran los imputados. Con esta ley se acabó ese relajo porque pone en manos de los jueces una herramienta que le permite castigar a los cuastreros, a los robos de animales y de animales domésticos en la República Dominicana. Por tanto, la provincia de San Juan, el Valle de San Juan, que es ganadero también y creador de muchos animales domésticos, felicita a Jorge Caboli. Y gracias a Dios hoy vamos a tener esta ley y al igual que los demás colegas, pedimos que se declare de urgencia y el voto favorable a unanimidad a favor de este proyecto que marca país en la República Dominicana. Muchas gracias.